Bienvenido a Euroinnova Business School. A continuación presentaremos la siguiente acción formativa. En el portal de la línea podrás ver información totalmente gratuita acerca de las puertas de empleo y prácticas y otras de tus interés sobre tus cursos. En el apartado de la cuenta, puedes ver los datos pertenecientes a tu cuenta como alumno. En el campus virtual accederás a tu acción formativa, además de poder comunicarte en directo con nuestro equipo de e-mail o a través del teléfono 958-050-200 e incluso traducir el contenido a otros idiomas. En el apartado bolsa de empleo podrás acceder a las puertas de empleo publicadas en nuestra agencia de colocación.